¡Fuera Azteca! Amigos de Azteca Deportes, los invito este sábado a las 8.45 de la noche a sintonizar Azteca 7. ¿Por qué? Porque tenemos Chivas Contra Pueblas con los mejores narradores del mundo mundial. Si quieres pasártela bien el sábado por la noche, ya tienes plan, ya sabes qué tienes que hacer y de hecho los veo por allá, así es que no se lo pierdan. Compartimos la emoción.